Hola, vamos a continuar con el vídeo. En el vídeo anterior ya estamos hablando de la base de datos, los datos que estamos grabando con el sensor DSF8B20, la WEMOS D1 Mini, así que vamos a ver que realmente está grabando datos. Vamos aquí, lo dejo ya un buen rato, así que ya veis que ya tengo ahora mismo, si ordeno por fecha, un pequeño error en MySQL, ¿vale? Ahí lo veis, ya llevo 102 registros, cada 10 segundos, pues la temperatura 27, que son los mismos datos que está publicando aquí en este dato, ¿vale? 27, todos los datos los estoy registrando, todo lo que estoy publicando en MQTT, es decir, cada 10 segundos, cada vez que publico un dato, ya sabéis la función. Bueno, ¿qué nos queda? Vamos a hacer la lógica del Relay. Vamos a insertar el Relay, habría que modificar, solo dejo ya por vuestra parte, modificar y unir, poner los dos SIS, el de la temperatura y el del Relay, y unir los dos o usar dos WEMOS D1 Mini diferentes y usarlos y configurarlos, ¿vale? La parte del firmware. Bien, entonces estamos leyendo temperatura y entonces vamos a usar el nuevo switch, switch aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí y le vamos a decir 1 o 1. Y le decimos, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, ya sabéis que en payload hacéis donde me llega la temperatura, entonces si la temperatura es menor que, vamos a poner el número, menor que 21 grados, ¿vale? Pues vas a hacer algo. Y si es mayor que 23, vamos a hacer algo, ahí está, ya tenemos. En otro caso, va a descartar el mensaje, ¿vale? Porque sería, digamos, la temperatura de confort. Vale, ¿qué hacemos? Hay varias formas de hacer esto, ¿vale? Pero para dar las órdenes de encender o apagar el Relay. Vamos a hacer un nuevo change, ¿vale? Un nuevo change para cambiar el payload. De tal forma que si es menor que 21, ¿vale? Le decimos decir, quiero que el payload sea el texto on, enciéndete. Y si es menor que 23, o sea, si es menor que 21 la temperatura, enciendo. Si es mayor que 23, apágate. Off. Le pongo el mensaje. Vale. ¿Qué pasa ahora? Que cada vez que la temperatura sea mayor que 23, pues va a estar mandando off, 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 o menor que 21, on, 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 hasta que llegue. Pues no vamos a hacer que mande esos mensajes continuamente. Para eso hay un nodo que se llama RBE, digamos RBE, que me va a filtrar eso, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí en medio y ponemos... Esto hay muchas formas de hacerlo. Esta es una forma que, digamos, que es con lo que hemos visto en el curso, es fácil. El RBE, ya veis, bloquea a menos que el valor cambie. Así que yo voy a llegar on, digamos que estoy haciendo dos estados, on, off, ¿vale? On, off. De tal forma que solo me va a sacar, vamos a poner un nodo de bug aquí para verlo, de bug, el on o el off cada vez que cambie. O sea, solo me van a dar la orden de on, off, solo cuando sea necesario. Es decir, cuando cambie el estado, o sea, en dos estados. Vale, ¿y qué hago con esto? Pues obviamente lo que voy a hacer es, voy a publicarlo en MQTT. Así que me cojo el nodo de MQTT, en este caso el out, el de publicar, y le voy a mandar on, off. ¿Dónde? Al topic que tenemos configurado en nuestro, que si os recordáis es este mismo, pero con relé, control C, lo copio, y lo pego aquí. Obviamente en el topic, aquí, ¿vale? O en el propio mosquito que tengáis instalado, ¿de acuerdo? Así que lo pongo aquí, lo voy a mover un poco para que se vea mejor. Así, y así. Vale, y en lugar de temperatura, no es esto, sino es relé, si no recordáis. Si os recordáis, relé, relé. Vale, ya lo tengo. Y ya estaría. Así que ahora, lo primero que va a hacer es, me va a mandar un on u off. Vamos a ver, en cuanto mande la primera temperatura. Vamos a ver. Ahí lo tenéis, ha mandado un off. Vale, voy a poner aquí, ahora, vale, lo borro, veis. Entonces, en cuanto recibe la primera temperatura, 27 grados, está por encima, así que le da la orden de off. La siguiente temperatura, ya no va a hacer nada. Obviamente, porque, obviamente, va a llegar por aquí 27 grados, off, pero como el RB lo filtra, porque ya el estado anterior, así que no va a hacer nada. Bien, pues ahora vamos a, en el siguiente vídeo vamos a modificar para que realmente pongamos el relé, porque relé no espera un on u off, recuerda que espera un uno o cero. Eso lo vamos a modificar y vamos a probar que funciona. Hasta luego.